¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este periodístico de Telemedellín. Yo soy Cristian Daniel Cartagena y les cuento que hoy vamos a estar hablando sobre el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Dos años y medio han pasado después de la detención contra el exgobernador en el año 2013 y queremos saber, conocer de primera mano cómo va este caso tan sonado en la justicia colombiana. Un tema que ustedes bien lo saben, se le acusa al exgobernador Ramos de presuntos nexos con las autodefensas en el año 2005, pero que también, como ustedes también bien lo saben, se ha demostrado la existencia, al parecer, de algunos falsos testigos. Para hablar de todo este caso, de lo que ha venido ocurriendo, de lo que falta para conocer finalmente la decisión sobre el exgobernador Ramos, nos acompaña Esteban Ramos, el hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos. También nos acompaña Mario Gustavo Moreno, que es el abogado de la defensa, y Jeffrey Garavito, que es también investigador de la defensa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Bueno, inicialmente, para que la gente entienda qué es lo que ha venido sucediendo, Esteban, que para la familia del doctor Luis Alfredo Ramos, ¿qué ha significado estos dos años y medio en los que no se resuelve nada de este caso después de una detención, que curiosamente también sea después del anuncio de una candidatura presidencial? Sí, Cristian, han sido dos años y medio de mucha dificultad para nosotros como familia de tener detenido a un hombre que desde el principio conocíamos de su inocencia, pero sin duda un drama para todos quienes estamos alrededor. Mi papá está detenido en Bogotá, en el Cantón Norte, en la Escuela de Caballería, ya dos años y medio, casi dos años y siete meses de estar detenido preventivamente y pues digamos que afrontando con la frente en acto, con la dignidad que nos caracteriza como familia y con la tranquilidad de tener un hombre que es inocente y que siempre le ha dado la cara al país, que es Luis Alfredo Ramos. Muy bien, también para las personas que se quieran comunicar con nosotros, tenemos habilitado la línea telefónica 268-6033 para que nos pregunten por este caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Abogado, Gustavo, en el tema de las audiencias, ¿en qué va este proceso? Porque además ha sido un proceso largo que algunos dicen que se ha dilatado en el tiempo, recién se hicieron nuevas audiencias, pero ¿qué es lo último para contarle a la gente? Cristian, primero buenas noches, gracias por generar este espacio para que la opinión pública conozca lo que está pasando con un dirigente político que quiere la región de Antioquia. Primero que todo, sea lo primero decir, valga la repetición, que el proceso del doctor Ramos no se ha dilatado por parte del doctor Ramos ni por parte de la defensa. El proceso del doctor Ramos en este momento está en juicio, falta por practicarse algunas pruebas que la defensa ha pedido para demostrar, como el país lo conoce, las mentiras de los pinochos que han querido engañar la justicia para cortar el camino de una persona que quiso algún día soñar con la presidencia de este país. Paralelamente, está pendiente también para que la defensa presente los alegatos de conclusión y lo presente también el Ministerio Público. En ese momento nos encontramos de forma también en el camino, la investigación que se adelanta en contra de algunos falsos testigos está dando resultados. curiosamente este viernes en la ciudad de Medellín se va a adelantar otra audiencia que uno de los falsos testigos, tenidos por falsos, no por la defensa del doctor Ramos, no solo por el doctor Luis Alfredo Ramos, sino por la propia institución, por la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Medellín, repito, va a adelantarse audiencia en contra de este señor que de forma reiterada, sistemática, ha aplazado las diligencias, Cristian. Doctor Garavito, precisamente sobre ese caso de los falsos testigos, ha sonado muy fuerte el tema de Carlos Enrique Areiza, que fue llamado el testigo estrella del caso del doctor Luis Alfredo Ramos, pero que también la Fiscalía inclusive lo ha acusado por falso testimonio, precisamente en este caso. ¿Qué podemos decir sobre ese caso del señor Areiza, que han sido denunciados como falso testigo en este caso? Sí, Cristian, bien, buenas noches. Este caso ha sido emblemático porque ha sido uno de los que más se han recolectado elementos probatorios para demostrar que ha sido mentiroso, no solamente en este proceso, sino en varios procesos de varios personajes políticos de la clase, no solamente dirigente de Antioquia, sino a nivel nacional. Este señor ha mentido en repetidas ocasiones y nosotros, a través de un equipo interdisciplinario, no solamente compuesto por investigadores criminales y peritos, sino también por psicólogos jurídicos, logramos demostrar, y en compañía de la Fiscalía General de la Nación, la cantidad de mentiras que este señor dijo. Tanto así, que se logró una imputación de cargos y una aceptación por parte de este señor. Él aceptó los cargos. Por falso testimonio. Por falso testimonio, y le pido disculpas no solo al país, sino a la familia del doctor Ramos por haber dicho mentiras. Y gracias a la declaración de él, estamos realizando unas investigaciones para determinar quiénes son las personas que están detrás de este cartel y quiénes son los que están determinando que no solamente él mienta, sino muchas personas más dentro de este proceso. Esteban, ¿y usted ha podido determinar la existencia de más falsos testigos o este era el único que estaba en el caso? No, hay otros testigos efectivamente dentro del proceso, pero la defensa en cabeza del doctor Moreno los ha denunciado a cada uno de ellos por el mismo delito, por falso testimonio y en algunos casos fraude procesar. Nosotros confiamos que la fiscalía actúe como lo ha venido haciendo y vaya la defensa desmintiendo uno a uno esos falsos testigos que hoy, como lo ha venido diciendo Jeffrey y como lo conoce la opinión, como es el caso de Carlos Enrique Areiza, como es el caso del señor Mauricio Palacio y el señor Andrés de Jesús Vélez, reconocidos, mentirosos, que han engañado no solamente en este caso a la Fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, doctor Moreno, ahorita Jeffrey tocaba el tema, no solamente es con el doctor Luis Alfredo Ramos, sino que ha sucedido en otros casos en los que ya se ha probado la inocencia de estos líderes políticos, como el caso de Carlos García Urjuela, también expresidente del Congreso de la República, Nancy Patricia Gutiérrez, también expresidente, ahorita fue candidata a la gobernación de Cundinamarca y otros casos más. ¿Qué similitud tiene, digamos, el modus operandi de estos supuestos falsos testigos con los dirigentes políticos y con el caso del doctor Luis Alfredo Ramos? Cristian, perdóneme la grosería, lo corrijo, supuestos falsos testigos, no, falsos testigos. Estos tipos, estos mentirosos, se han organizado, se han organizado para engañar a la justicia, para producir resultados electorales. No lo digo yo, lo dicen investigaciones acreditadas por conciencias. No lo digo yo, acertadamente, en buena hora, el fiscal Eduardo Montalegre reconoció, mediante una resolución, mediante un acto administrativo, la existencia de estos mentirosos profesionales que han venido engañando a la justicia y creó, en buena hora, un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo es el que ha dado los resultados y merece en este momento un reconocimiento público por la gestión de sus investigaciones. De la mano con los investigadores de la defensa, compañía del investigador Jeffrey Garavito, se logró demostrar una a una de las mentiras. Eso no fue un acto de constricción ni de arrepentimiento. Se colocaron dentro de los palos de la justicia a estos falsos testigos. Y respondo su pregunta, hay una similitud, hay patrones, estos tipos son testigos profesionales, personas que aprenden un discurso de memoria, al mejor estilo de una receta de cocina, que van a declarar en los escenarios judiciales, para persuadir, para engañar, porque hoy en el país es mejor sicariar moralmente a una persona que asesinarla. La elimina, le acaba su vida, le acaba su dignidad. Los casos como el de Gabriel Arangobachi, Nancy Patricia Gutiérrez, Sigifredo López, Carlos García Orjuela, Angélica Ramírez, y quisiera no seguir, pero hay muchos más, son prueba fiacente de que hoy existe en el país un cáncer que conoce todo el mundo, que se llama la existencia de un cartel de falsos testigos. Pero entonces pareciera que no actúan únicamente por el tema de los beneficios que les da declarar en contra de algunas personas en unos casos que ellos señalan. Estarían actuando entonces también, ¿por qué? Esta enfermedad tiene varias, digamos, iniciativas o motivos de su aparición. Una sin duda es la venganza, la manifestación del odio es la venganza. Los contradictores políticos de uno u otro bando se han inventado generosamente mentiras que replican algunos bandidos para obtener beneficios judiciales. No podemos desconocer que la ley de justicia y paz generó y promovió la existencia de estos mentirosos, porque es evidente que es mejor hacerse pasar por un paramilitar cuando se es un bandido profesional que ha matado, asesinado, ha traficado con cocaína o con el narcotráfico y de pronto se ve abocado a una pena de 40 años y le dicen, mire, aparece una ley que si usted es paramilitar y cuenta la verdad le vamos a dar 8 años como una pena alternativa para que se desmovilice y haga parte de la sociedad. Sin duda, muchos militantes de estas estructuras al margen de la ley se desmovilizaron, pero también a la mano y a la par bandidos comunes que se quieren hacer pasar por paramilitares y empiezan como único requisito a contar la supuesta verdad que no es más que una novela para enlodar a personas inocentes con el ánimo de obtener beneficios punitivos para rebajar pena, porque son personas que lo han perdido todo y son falsos testigos que se hacen en las cárceles. Entonces, tenemos varias génesis. La, sin duda, aparición de la ley de justicia y paz donde conocemos que la misma justicia ha excluido a supuestos paramilitares que no lo son por precisamente mentir y eso genera que muchos se quieran hacer ver como paramilitares, repito, otros mentirosos que simplemente quieren rebajar pena y otros testigos, como por ejemplo el caso de los hermanos Borré en Barranquilla que extorsionan, que piden plata para no sindicar a personas inocentes o para esculpar a los verdaderos responsables. En el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, los testigos, sin duda, en todo el proceso, a lo largo y ancho del proceso, han reclamado beneficios punitivos en su gran mayoría. Esta es una de las génesis de la mentira judicial. Cristian. Muy bien. Abogado, hasta ahora nos llama Dora Cañas del barrio Niquía, en el municipio de Bello, al norte del Valle Aburradora. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. A toda la mesa una feliz noche y felicitaciones. ¿Por qué felicitaciones? Porque sentarse y hablar de un gran personaje como es el doctor Luis Alfredo Ramos, que lo tenemos dentro de nuestros corazones con una gratitud absoluta. Mis respetos para su esposa y sus hijos. Y yo tuve el agrado de conocer al doctor Luis Alfredo Ramos hace muchos años. Y no es un señor, es un señorazo. No lo quitamos de nuestras oraciones, a toda su familia les digo que no desistan, no persistan, sino que tranquilos. Yo sé que esto es una persecución política. Y si un gran personaje no lo mata esto, tranquilo, evitan y a toda su familia que esto lo hace más grande. Muy bien, Esteban, ¿qué le podemos decir a Dora? Doctora, Dora, muchas gracias. Nosotros, esos mensajes son los que nos mantienen muy vivos y muy en pie de lucha, porque de verdad que hemos recibido una solidaridad inmensa, no solamente las personas de Medellín que vieron a mi papá alcalde hace ya 20 años, sino que los que vieron, lo vieron gobernador y lo han conocido en su trasegar de la vida pública y privada. Todos esos mensajes que nos llegan a través de redes sociales, que nos llegan a través de diferentes medios, nosotros siempre se los transmitimos a mi papá, los transmitimos, le contamos, y eso lo anima mucho, y eso es lo que nos mantiene a nosotros muy animados. O sea, que Dora, de verdad que muchas gracias por ese mensaje. Y bueno, y lo más importante también, que también hemos mantenido es esa permanente oración, esas canas de oración que existen en diferentes municipios y barrios de Medellín y del Departamento de Antioquia, donde la gente todos los días nos comenta sobre estos hechos importantes a través, alrededor de la iglesia, y de verdad que mil gracias Dora por ese mensaje. Precisamente, Esteban, la gente también se ha manifestado con una serie de vallas que han salido de, yo creo, dice, yo creo en la libertad, yo creo en Ramos, no sé si es así o me corrige, que están saliendo. ¿De dónde vienen todos estos mensajes precisamente? Porque digamos que no faltan los que dicen que son autopublicidad, que se están haciendo, pero efectivamente dos mensajes de solidaridad de la gente. Así es, Cristian. Eso es iniciativa ciudadana y eso nos llena a nosotros, nos llena de mayor satisfacción, que son las personas que se comunican con uno. Hace poco se comunicó una persona del municipio de Barranca de Bermeja, del departamento de Santander, y me dijo, yo quiero poner una valla, yo creo en Ramos, en Barranca de Bermeja. Esas son unas iniciativas que son públicas y que nosotros siempre agradecemos, se han hecho en el Consejo de Medellín, en la Asamblea Departamental, ahora en diferentes consejos del departamento de Antioquia. Nosotros simplemente a todas esas personas que nos expresan esos mensajes, nuestro más sincero agradecimiento y eso es lo que nos mantiene y mantiene el papá siempre con la frente en alto, con la convicción de su inocencia y que toda la gente en Medellín y en Antioquia lo rodea y todavía lo piensa y lo sigue queriendo. Jeffrey, en el inicio del juicio contra el doctor Luis Alfredo Ramos, él en esa primera audiencia dijo que si no hubiera sido por esta orden de captura, pues seguramente sería presidente de la República y que hay que entender que también es un tema que tiene un manejo político en ese entonces. Entonces, estamos hablando que esto se da en agosto del año 2013, cuando se genera pues esta orden de captura, cuando él estaba como precandidato a la presidencia de la República. Hay que recordar también que todo el caso de Luis Alfredo Ramos, los señalamientos comienzan por allá en el año 2007, luego es gobernador de Antioquia, no pasa nada, termina la gobernación, transcurre el año 2012, 2013, no pasa nada y precisamente cuando hace el anuncio de la candidatura es que se genera la orden de captura. ¿Ustedes han relacionado eso en la investigación o se van más por el tema legal? Bien, nosotros hemos ido con el tema probatorio, tratando de buscar cuál es la evidencia y cuál es la motivación de estos personajes para poder mentir y decirle todas las cosas que le han dicho no solo a la Corte sino a la Fiscalía General de la Nación, pero sí hemos determinado que hay un factor común en algunos de estos testigos y más en los que involucran a personajes de la vida política y pública. generalmente siempre hay un interés de un contradictor político o alguna otra persona que impulsa a que se generen estas mentiras y se generen estas declaraciones ante los entes públicos. No hemos logrado todavía determinar qué personas están. Se han dicho nombres, se han mencionado en algunas declaraciones, pero no tenemos la prueba fehaciente para lograrlo. La Fiscalía General de la Nación ha comenzado su investigación a la par de la Procuraduría con varios nombres que se han dicho por parte de estos falsos testigos, pero no tenemos los elementos. Creemos que sí es posible que haya un manejo político del tema, pero no podemos asegurarlo en el momento. Muy bien, hasta ahora tenemos en línea a Orlando Madrigal del barrio Andalucía La Francia, la Comunados de Medellín. Orlando, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Vea, yo le digo que para mí el doctor Luis Alfredo Ramos ha sido un ídolo para mí toda la vida. Yo tengo ya 55 años y desde que yo lo conozco de un señor difunto, Ramón Echeverry, él debe acordarse de ese señor que él fue muy político aquí en el barrio y desde que yo me le pegué a Ramón Echeverry yo le cogí un cariño, un amor al doctor Luis Alfredo Ramos y me ha dolido mucho, mucho, mucho y bastante ver lo que le pasó a él sabiendo que él ha sido muy buen alcalde, fue muy buen gobernador. No sé por qué no le han podido solucionar el problema al doctor Luis Alfredo Ramos. Quiero mucho, muchos saludos a la esposa, a los hijos, que Dios, yo he orado mucho por él para que Dios lo saque de esto en lo que él está en este momento, porque él fue muy buen alcalde, le repito, y muy buen gobernador de Antioquia y para mí ha sido un ídolo para mí toda la vida. Muy bien, Esteban, ¿qué le podemos decir a Orlando? Orlando, muchas gracias de nuevo, solamente lo mismo, agradecimiento con todas las personas que nos apoyan en este momento de dificultad como familia, ya como bien lo ha dicho Cristian, el doctor Gustavo Moreno, llevamos dos años y casi siete meses en esta lucha y sabemos del cariño que tiene en el departamento por mi papá y eso Orlando convenza que lo transmitimos cada vez que lo vemos y lo acompañamos en Bogotá, el cariño que tienen los antioqueños por él. Doctor Moreno, este caso es el que más se ha prolongado en el tiempo, la justicia en Colombia es lenta por diferentes circunstancias, pero independiente de la mora que sin duda ha sido un proceso cuando uno está privado de la libertad logra palpar más los minutos y las horas y los días como lo ha hecho el doctor Luis Alfredo Ramos que debo decir que me impresiona su fortaleza, su tranquilidad y su confianza en la justicia hemos sin temor ninguno esperado que la justicia se tome su tiempo porque de la par y de la mano la fiscalía sigue dando resultados en contra de estos falsos testigos siga adelantando las audiencias y el tiempo que pasa no vuelve Cristian pero en este caso en este caso el tiempo que ha pasado nos ha servido para que la fiscalía y la investigación de la defensa encabeza al investigador Garavito llene de elementos materiales probatorios a estas investigaciones para demostrar las falacias las mentiras las novelas que se inventaron estos mentirosos profesionales la procuraduría Esteban en varias ocasiones ha solicitado la libertad para el doctor Luis Alfredo Ramos dicen que el proceso lo podría seguir desde su casa pues tranquilamente inclusive también algunos expertos han hablado del tema de términos de vencimiento de términos para que pueda seguir afrontando el juicio no con una orden de captura vaya en Bogotá donde está ¿para ustedes qué significan estos mensajes de la procuraduría en materia de cuando piden la libertad del exgobernador? Pues Cristian la procuraduría obviamente es muy importante en el proceso porque es el ministerio público quien acompaña este proceso sin duda la procuraduría a pesar de no tener voto decisorio tiene una voz significativa en la parte penal yo no soy el abogado para dar la sustentación jurídica de los hechos de la procuraduría pero claro que obviamente nos sumamos a las peticiones que ha hecho la misma porque creemos en la persona de San Pedro Ramos y creemos en su inocencia y por eso creemos que nunca no solamente debe haber estado detenido sino que debe estar en casa con su familia así deben estar las personas ¿Pero legalmente debería estar en su casa afrontando el juicio? Yo quiero agregar a eso Cristian a su pregunta las manifestaciones del doctor Luis Alfredo al doctor Luis Alfredo no le interesa salir por vencimiento de términos o por una nulidad si existiera o si se ha dado el vencimiento de términos el doctor Luis Alfredo Ramos como una persona como un referente de personalidad de actuar político como una persona de la fortaleza que ha tenido en este proceso quiere salir con su declaratoria de inocencia luego el hecho de que estén o no estén vencidos los términos que no están porque así lo ha dicho la corte suprema de justicia en la que creemos y en la que confiamos el doctor Luis Alfredo Ramos no se ha pegado ni le ha preocupado el hecho de que este proceso se haya prolongado claro que su familia lo reclama claro que sus amigos lo reclaman claro que las personas que lo quieren y lo necesitan lo reclaman y preferirían sin lugar a dudas que él se estuviera defendiendo en libertad porque una medida cautelar no es la anticipación de una condena no es la anticipación de la sentencia pero desafortunadamente los falsos testigos en su momento lograron engañar persuadir a la corte para que se librara esta orden de captura y con los días y con las audiencias y con la investigación de la fiscalía se ha logrado establecer que existió un complot para incriminar al doctor Ramos y eliminarlo de la condienta política para frustrar sus aspiraciones a la presidencia de la república muy bien hasta ahora tenemos contacto con Beatriz Echeverry de Manrique la comuna 3 de Medellín Beatriz muy buenas noches muy buenas noches como están muy bien gracias cuéntenos bueno para decirles de que yo le pido perdón a los hijos y a la esposa por esa calumnia que hicieron con el doctor don Alfredo Ramos mi respeto es por él de verdad que siempre lo he llevado en mis oraciones y yo lo quiero mucho de verdad que no soy la esposa ni nada con él pero fue un alcalde y un gobernador excelente excelente le pido perdón a su hijo y a su esposa por esa calumnia tan grande que hicieron pero yo sé que el señor va a hacer su justicia porque Dios está viendo lo que están haciendo con él y yo sé que él va a salir muy con su frente muy en alto porque Dios ve todo lo que hay y yo sé que él va a hacer la justicia con él y él va a salir triunfante y va a salir muy en alto y nosotros lo queremos mucho de verdad que nosotros los paisas lo queremos mucho porque fue muy buen alcalde y muy buen gobernador Esteban otro mensaje de solidaridad con el doctor Ramos Muchas gracias Beatriz muchas gracias a toda la gente de Manrique siempre un barrio que mi papá apoyó bastante y con grandes amigos Beatriz lo mismo a todas las personas que nos acompañan en esto y me alegra mucho saber que la gente no solamente nos da su vida de solidaridad sino que nos acompañan en el tema de oración eso es un tema que para nosotros ha sido sumamente importante desde el inicio que la gente se une en oración rece bastante lo han hecho las hermanas de la presentación lo han hecho diferentes las hermanas de la madre Laura en Jericó un sinnúmero de entidades que nos han acompañado en esto y a nosotros eso nos gratifica mucho y nos llena de entusiasmo y energía para seguir afrontando lo que falta de este juicio que es que la gente ore alrededor del nombre Luis Alfredo Ramos bueno muy bien vamos a un primer corte de mensajes institucionales pero ya regresamos con más de este caso del doctor Luis Alfredo Ramos porque les vamos a estar contando sobre lo que sucedió efectivamente en ese año 2005 porque además es un hecho que se ha comparado con lo que actualmente se vive con el proceso de paz de las FARC y reuniones que han tenido también senadores actuales con la gente de la guerrilla de las FARC digamos que fue algo similar que sucedió en el proceso de paz o desmovilización de las AUC en el año 2005-2006 ya regresamos muy bien continuamos en este periodístico de Telemedellín con el caso del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos quien ya cumplió más de dos años y medio detenido por un supuesto caso de nexos con las autodefensas del país en el año 2005 antes de continuar con nuestros invitados vamos con una llamada que tenemos hasta ahora desde el municipio de Itagüí con la señora María Cristina Restrepo muy buenas noches María Cristina cuéntenos buenas noches un saludo para todos muy especial quiero aprovechar este espacio quiero aprovechar este espacio porque de verdad que para mí es un privilegio yo soy cristiana y una noche así pasé el televisor y escuché a su hijo hablando acerca de la ausencia de su padre y yo me fui a mi habitación a orar y en ese momento Dios me dio una palabra para él yo quisiera que más que esto lo escuchara mucha gente llegara directamente al doctor Alfredo Ramos porque es una palabra del todopoderoso del Dios que es justo y misericordioso para él y así le dice el señor al doctor Alfredo Ramos he aquí que las cosas viejas pasaron yo hoy hago cosas nuevas pronto saldrán a la luz y las vas a conocer yo abriré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que tú bebas porque tú eres mi escogido Esteban nuevo mensaje de nuevo muchas gracias a Cristina a todas las personas de Itagüí que también la gente de la Burra Sur que ha sido tan solidaria en este proceso que bueno que hicimos llamadas de todas las regiones del área metropolitana y del departamento porque eso nos dice mucho del gran cariño que todavía las personas tienen por mi papá y eso lo sentimos día a día Cristian en donde vamos aquí en Medellín en Bogotá en todas las regiones del país siempre hay un reconocimiento a su labor a su altura como personaje público y a su ejemplo de en su vida tanto pública como privada y además como padre que siempre ha sido un gran consejero para nosotros por ende María Cristina esas palabras que nos lees y nos das nos llena de regocijo y pues obviamente te pedimos como familia que continúes orando por mi padre por su bienestar por su salud y obviamente para que esté pronto con nosotros El doctor Luis Alfredo Ramos siempre ha sido una persona muy serena las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar con él lo conocemos que es muy calmado muy tranquilo muy sereno en estos años ustedes cuando lo visitan ¿el qué les dice a ustedes como familia a usted al doctor Alfredo que es senador de la república actualmente a su madre a la familia ¿qué les dice? Cristian convencido obviamente de su inocencia él es no solamente nos da fortaleza sino que también de igual manera siempre nos da un mensaje de tranquilidad porque obviamente para nosotros como familia es muy duro tenerlo distante porque él está nuevamente lo digo en Bogotá detenido pero su personalidad y su tranquilidad lo refleja en el día a día es un hombre que está dedicado a su lectura siempre es un hombre muy lector tiene más de 100 libros leídos en este periodo en Bogotá y pues nosotros como familia simplemente lo rodeamos lo animamos y le decimos que habrá justicia que confiemos en la justicia que confiemos en Dios y que vamos a estar juntos en familia y ojalá sea pronto obviamente son dos años y siete meses que son muy duros para nosotros porque nadie sabe lo que es tener una persona detenida hasta que lo vive y menos cuando es una detención injusta eso obviamente por una otra familia es supremamente difícil pero él se ha caracterizado por su tranquilidad por su serenidad como usted muy bien lo dice Cristian que lo conoce y con la tranquilidad de sus hechos eso es lo que más lo mantiene a él con la frente en alto lo que ha hecho en su vida pública y privada Jeffrey el caso del doctor Ramos digamos que hay gente que lo ha comparado con lo que ha sucedido actualmente con el proceso de paz de las FARC en el sentido en que dicen que hay senadores que se han ido a reunir con los voceros de las FARC que están en la mesa de negociación y que no ha pasado absolutamente nada y ellos dicen que eso también fue lo que sucedió en el año 2005 cuando se llevaba a cabo también un proceso de paz pero con las autodefensas unidas de Colombia el propio expresidente Uribe cuando le tocó declarar también dijo que el ex senador Ramos en esa época tenía el salvoconducto para adelantar ese tipo de reuniones ustedes digamos en que se han centrado en este tipo o cuando se habla de la reunión que es lo que han dicho para marcar esa diferencia para insistir en que fue una reunión legal bien Cristian realmente la reunión en ningún momento se ha negado al contrario lo que hemos tratado de terminar son esas circunstancias de modo tiempo y lugar y las fechas en las cuales se realizó esta reunión en la cual participó el doctor Ramos pero que se han teñido por acusaciones falsas de personas que en realidad no estuvieron en la reunión esas personas son las que han llenado y han mentido a las autoridades y han llenado de motivos diferentes esa reunión nosotros que hemos logrado determinar que esas personas no estuvieron en la reunión y que la reunión realmente no estaba llenada del margen político que se está queriendo otorgar sino que al contrario fue algo en donde se expusieron unos motivos y el doctor Ramos simplemente se limitó a escuchar y eso ya se ha logrado determinar en los testimonios que han rendido varias personas ante la corte las autorizaciones que tenía el doctor Ramos para estar en esta reunión y las personas que estuvieron en la misma también tenían un salvoconducto por parte del gobierno nacional que los dejaba movilizarse libremente por todo el territorio nacional y ahí doctor Moreno donde ustedes han marcado la diferencia entre lo que fueron esas reuniones de parapolítica que digamos posteriormente se dan en elecciones y en la que el doctor Luis Alfredo Ramos usted lo ha dicho está en esta reunión autorizado por el gobierno nacional en un proceso de paz con la SAUC y él no se lanza nada en el año 2006 Cristian en esto tengo que ser muy prudente y no anticipar a la defensa en sus alegatos porque los falsos testigos que caen como paracaidistas en los procesos penales donde hay intereses políticos aparecen todos los días luego voy a hablar no como el abogado defensor del doctor Luis Alfredo Ramos sino como estudioso del derecho penal aquí hay que hacer dos diferenciaciones dos disquisiciones primero la corte ha venido castigando el concierto para delinquir en cabeza algunos políticos que se reunieron conectaron e hicieron parte de las agrupaciones al margen de la ley porque recibieron plata recibieron dinero recibieron prebendas recibieron votación donde no tenían permanencia política todo esto antes de ingresar al poder legislativo con ocasión a unas elecciones recuérdese que la reunión que admite el doctor Luis Alfredo Ramos se hace en el 2005 él no aspira a ninguna curul pero se hace en marco de un proceso de paz que anhelábamos los colombianos cuando los paramilitares como se les ha llamado popularmente estaban desmovilizados estaban concentrados y estaban socializando el proyecto de paz que hoy se conoce como ley de justicia y paz en ese momento no solo era lícito sino permitido reunirse con los que ya estaban desmovilizados con los que además la misma justicia ha reconocido terminaron en sus actividades después de que se desmovilizaron es decir dejaron de existir ahora se llaman BACRIN los residuos que no quisieron desmovilizarse y se dedicaron a delinquir en ese momento el doctor Ramos se reunió que han dicho los falsos testigos que se habló de votas de votos de plata y de representación política falso mentiroso no es cierto además porque el doctor Ramos no aspiró pero además porque este grupo dejó de existir además porque estábamos en un momento donde este esta estructura organizada de poder quería reencontrarse con la paz y quería para unos un proceso que fue fallido para otros que deja virtudes que deja ciertos y desaciertos con independencia de esa discusión el doctor Ramos estaba en un proceso en una reunión donde podía estar donde los que estuvieron tenían un salvoconducto pero además donde era lícito porque su credencial le obligaba a estar ahí como en efecto ocurrió pero no se hizo ningún acuerdo político para tener una representación en el Congreso de la República Cristian Muy bien hasta ahora tenemos comunicación con Marta Hurtado en la Comuna 10 de Medellín en el Centro Marta muy buenas noches Muy buenas noches Cuéntenos Bueno yo llamaba para decir que buenas noches yo llamaba para decir que me siento orgullosa orgullosa de conocer al doctor Luis Alfredo Ramos un señor que es más bueno que el pan pero lo que pasa es que en este país los buenos son los malos y los malos son los buenos pero Dios va a premiar al doctor Luis Alfredo Ramos porque el doctor Luis Alfredo Ramos es de lo poquito bueno que hemos tenido en Antioquia Feliz noche Bueno muy bien Esteban Marta muchas gracias es muy satisfactorio de nuevo que tantas personas de diferentes barrios y comunas de Medellín nos expresen solidaridad eso lo sentimos día a día y a las personas del centro también puntualmente nuestro más sincero saludo y agradecimiento por todas las manifestaciones de apoyo que hemos tenido en estos dos años y medio Bueno Esteban ya para que entremos en la parte final del programa ustedes para cuándo están esperando un fallo que obviamente usted lo espera en absolutorio más o menos en temas de tiempo porque es que siempre se ha hablado del tema de tiempo entonces decía no el doctor Luis Alfredo Ramos va a estar libre en octubre del año 2015 no que iba a estar en junio ahorita se hablaba entonces que en diciembre bueno digamos que se ha hablado de varias fechas no por parte de la familia y no por parte de líderes políticos que lo rodean además pero ustedes como se viene avanzando en temas de tiempo ¿para cuándo cree que puede haber un fallo? Cristian yo creo que no es el momento para pues atrarnos a decir cuándo nosotros simplemente hemos esperado tener en libertad a nuestro padre lo más pronto posible pero son situaciones que como le dijo el doctor Moreno están sujetos a decisiones de la justicia y nosotros dentro de esa dificultad de no tener a nuestro padre en casa y aceptar una situación tan dura como es tener detenido a una persona que es inocente pues hemos esperado pacientemente yo pienso que en la parte legal el doctor Moreno puede tener un poquito más de profundidad sobre el tema debido pues al conocimiento del mismo y al mismo proceso penal que es lo que vivimos en el día a día yo creo que el doctor Moreno puede en eso doctor Gustavo cuéntame usted entonces o sea legalmente que falta en el proceso para que digamos haya un fallo falta que se resuelvan unas peticiones probatorias muy importantes encaminadas a demostrar las mentiras reincidentes y constantes de estos falsos testigos que han aparecido en este proceso para llamarlos como son mentirosos y sin duda después de esa práctica de esa decisión que debe tomar la corte de cara a esta pretensión de las pruebas de la defensa que se deben practicar los alegatos de conclusión sin duda Cristian yo creo que para nadie es un secreto que el derecho más importante después de la vida es la libertad porque para qué vivir si no se es libre el doctor Ramos ha sido un hombre muy paciente y a mí me sorprende él no pregunta con afanes y espera que en cualquier momento la corte lo reivindique con el concepto de justicia y con su libertad y su dignidad y sobre todo y ante todo porque lo ha demostrado con su familia lo que es más importante para él muy bien hasta ahora tenemos comunicación con Maximiliano Valderrama nos llama desde Nueva York Maximiliano Valderrama que trabajó con el doctor Luis Alfredo Ramos cuando fue gobernador Maximiliano muy buenas noches muy buenas noches Cristian un saludo muy cordial a todos los televidentes de Medellín a Esteban y al grupo de abogados que hacen la defensa de Luis Alfredo Ramos Potero yo realmente quiero agradecer este espacio que le está dando Telemedellín a la familia de Luis Alfredo y al grupo de abogados porque realmente lo que están cometiendo con él es una bellaquería yo creo que es sin lugar a dudas y es totalmente claro que a él lo quieren doblegar y él pacientemente ha estado ya más de dos años y medio en unas condiciones pues que para cualquier ser humano son bastante difíciles alejado de su familia alejado de sus nietos incluso hace poco Esteban tuvo su segundo hijo y es bastante cruel entonces yo lo que sí quiero es que nos solidaricemos con él él es una persona proba es una persona digna yo creo que en mi vida admiro pocas personas las puedo contar con los dedos de una sola mano y entre ellas está Luis Alfredo Ramos una persona íntegra una persona que ha dado su vida al servicio público independientemente a las circunstancias siempre estaremos con él y no de verdad Críptanos te agradezco mucho este espacio y ya te lo me llevo muy bien gracias Maximiliano Esteban ya podemos decidir al exsecretario de productividad de Antioquia pues Maximiliano fue un hombre que trabajó con mi papá durante la administración de Antioquia lo conoce totalmente lo conoce da prueba ya lo dijo en sus palabras de su inocencia y de lo que ha pasado hemos pasado como familia él es amigo de la casa y siempre en la distancia Max nos ha acompañado en este proceso y le agradecemos obviamente la solidaridad que siempre ha tenido con nosotros y lo hemos sentido también de todo el grupo de personas que trabajó con él pero Maximiliano ha sido obviamente desde su distancia en el exterior muy pendiente ha estado muy pendiente de los temas de mi papá y cuando ha venido en algunas ocasiones lo ha acompañado Este tema igual no deja de tener su tinte político digamos que toda la gente siempre no lo deja de relacionar el tema de la detención con lo que fue su precandidatura corta precandidatura además que empezaba a coger impulso y de la cual muchos columnistas comenzaban a hablar y por eso digamos no la dejan de desvincular ahí con el tema de esa captura que se da por allá antes de las elecciones presidenciales del año 2014 el caso de Carlos García Orjuela que también fue presidente del Congreso de la República muy similar ¿es un buen antecedente para el caso del doctor Luis Alfredo Ramos o antes lo perjudica? No todas las manifestaciones de la justicia que han reivindicado a personas inocentes con su libertad donde se ha reconocido la existencia de falsos testigos son una luz en el camino nos reencuentran con la esperanza y con el concepto de justicia pero además son prueba fehaciente Cristian de que existe un grupo organizado de mentirosos que por cualquiera que sea el móvil por beneficios judiciales por prebendas por dinero o porque la manifestación del odio es la venganza y la herramienta para ejercerle la mentira a través de un testimonio han engañado a la justicia yo considero que la justicia en este caso va a acertar como lo hizo en el caso de Carlos García Orjuela como repito lo hizo en el caso de Nancy Patricia Gutiérrez Gabriel Arangovachi el senador Velasco Cifredo López incluso en casos de personas no tan conocidas como Angélica Ramírez una periodista que estuvo tres años y medio privada de su libertad porque un desmovilizado de las FARC las indicó de delitos graves y se demostró a lo largo y ancho del proceso que fue víctima de falsos testigos es decir esto se ha democratizado en el peor sentido de la palabra hoy cualquiera puede echar mano de un falso testigo porque se consiguen por hasta un plato de lenteja por un beneficio judicial por un traslado de cárcel y por fortuna usted cita un caso donde la justicia logró determinar la existencia de falsos testigos e encontró a Carlos García Orjuela con su dignidad y con su libertad y confiamos que así va a ser en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos inclusive Cifredo López con la fundación de defensa de inocentes también acogió este caso un caso obviamente el cual vamos a estar pendientes aquí en Telemedellín en los periodísticos porque todavía falta digamos todo lo que es la parte final de este sonado caso del doctor Luis Alfredo Ramos a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos brevemente me iba a comentar Cristian para finalizar los falsos testigos tienen nombre independiente de los móviles aquí cuatro personas se engañaron a la justicia Carlos Areiza Andrés de Jesús Vélez Mauricio Jesús Palacio Tejada alias el Tuzo Sierra son mentirosos hay que señalarlos hay que individualizarlos y hay que hacer que paguen por sus mentiras gracias doctor Gustavo muchas gracias a usted por este espacio Esteban muchas gracias gracias Cristian por la invitación Jeffrey muchas gracias gracias Cristian y a ustedes muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en periodísticos de Telemedellín recuerde que a las 10 de la noche viene que ha pasado con Bernie Blumman Chicho Arias y con Diego Peña y continúen con nuestra programación aquí en Telemedellín muy buenas noches